Buenas, hoy vamos a ver Fan Hunter las montañas de la locura, el juego de tablero que no la novela. Es un juego de 1 a 5 jugadores de unos 20 a 30 minutos de duración y de 10 años en adelante. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega con un gameplay. Lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa, dejando a un lado las fichas de barco destruido, rezando para no tener que utilizarlas. Cada jugador va a coger tres fichas de un mismo color y las va a colocar en el barco como se quiera dentro de esta zona marrón, pero si fuéramos demasiados jugadores y no copiaran, pues no pasa nada, se pone detrás y en cuanto hay un hueco se mete. Como voy a simular una partida en solitario a un jugador, pues tengo tres fichas, el resto se devuelven a la caja si no se van a usar. Además ponemos las cuatro barricadas que nos da el juego. Para una partida difícil podríamos no ponerlas. Las barricadas no se pueden poner dobles, pueden ser simples, pero se pueden poner tanto frontalmente como lateralmente. Cogemos los dados y los ponemos en un lado. Luego para iniciar cogemos estos cuatro monstruos, dos muy rápidos, dos de tropa, uno duro y otro muy duro. La diferencia entre estos dos es que este tiene tres vidas y este cuatro. El resto de monstruos boca abajo a un lado del tablero. Y luego ya cogeremos todas las cartas, las barajaremos y repartiremos a los jugadores en caso de una partida solitario cinco cartas y en el resto de casos cuatro cartas a cada jugador. Una vez hecho esto, cogeremos el dado rojo, lo tiraremos cinco y lo que nos salga lo iremos poniendo en la zona primera, que es toda esta, y según el dado. Siempre tenemos que poner la vida más alta, en este caso uno, mirando hacia nuestro barco. Y así haremos pues con todos los monstruos. Cuatro, pues en el cuatro. Seis, pues en el seis. Si nos saliera por ejemplo aquí también un cinco, pues simplemente lo pondríamos en el mismo sitio. Si volviera a salir un cinco no pasa nada, se apilan. No hay límite de monstruos que puede haber en el tablero. Una vez que hayamos tirado el dado las cinco veces y hayamos puesto nuestros monstruos, estamos listos para empezar. En este juego nos van a ir saliendo oleadas de monstruos y nosotros tenemos que intentar ir matándolos antes de que lleguen a nuestro barco, que es la zona marrón, y la destrocen. Para eso tenemos largo alcance, medio alcance y corto alcance, que están diferenciados por zonas de color roja, naranja o amarilla. Además tenemos la zona marrón, que es la de cuerpo a cuerpo. Antes de empezar la partida, vamos a ver los distintos tipos de cartas con las que nos podemos encontrar. Por un lado están las cartas normales, que simplemente tendremos que fijarnos en estos dos colores. El icono de la izquierda es el tipo de terreno sobre el que podemos disparar y el de la derecha es el alcance. Por ejemplo, con esta carta, uy que se me va, podríamos disparar, esto es hielo, nieve y agua, a la zona de hielo a alcance corto, rojo. Es decir, a esta zona podríamos disparar a un monstruo que estuviera en una de estas seis casillas. Y así con todas. Esto sería a hielo alcance rojo, esto sería a agua alcance naranja. Así con todas. Luego tenemos las cartas de disparos múltiples, que simplemente podemos ir eligiendo, depende de lo que nos diga. En este caso sería cualquier alcance, salvo cuerpo a cuerpo, porque solo están los tres colores, y en agua. Está igual, está igual, está igual y esto lo mismo. Simplemente nos dice la zona, pero podemos elegir el alcance. Si nos sale esta carta, significa que en cuerpo a cuerpo podemos intercambiar jugadores como queramos y tantos como queramos. Es decir, utilizaríamos esta carta y podríamos cambiar la manera de ponernos. En esta carta simplemente podemos pegar en cualquiera de las tres zonas, cuerpo a cuerpo o a corta distancia. Por eso está el marrón y el rojo. En esta carta lo que podemos hacer es poner barricadas, que son estas de aquí. No podemos poner dos barricadas en la misma zona, yo no podría hacer así, ¿vale? Pero se pueden poner de esta manera o de esta otra. Luego veremos para qué sirven. Con esta carta lo que podemos hacer es coger de la pila de descartes el arma que queramos, la carta que queramos, vamos. Esta es la bomba. Significa que podemos utilizarla en cualquiera de las tres zonas a la distancia que nos diga la bomba y le haríamos un punto de daño a cada monstruo en la zona que nosotros elijamos. Imaginaros que elegimos hielo a larga distancia, por lo tanto, si hubieran varios monstruos aquí, a todos les quitaríamos una vida. Y con esta simplemente elegimos un tipo de monstruo que esté en cualquiera de las zonas, pero a este alcance y lo mataríamos completamente independientemente del número de vidas que le quedaran. Y una vez vistas las cartas, vamos a jugar. Ya estamos aquí, vamos a hacer el quinto. Lo primero barajamos y repartimos cinco cartas porque es una partida en solitario. Si fuéramos más jugadores se repartirían cuatro. Vale, vamos a ver. Una vez que se han repartido las cartas, hay una posibilidad de descarte. Vamos a ver si me interesaría alguna. Pues ahora mismo esta no, esta no, esta me la quiero quedar, esta también. Pues venga, me quito esta. No, no me quito ninguna. Entonces ahora me toca jugar cartas. Vamos a ver. Cojo esta azul amarillo y le quito un punto de vida al rojo. Y con la nieve amarilla le quito un punto de vida al azul. Y con el yolo amarillo pues vamos a quitar un punto de vida también al rojo. Y con el francotirador vamos a matar a este de cuatro. Porque el francotirador es la única carta que quita más de una herida, ¿vale? Las quita todas de un solo bicho. Siempre y cuando se encuentre en estas zonas. Vale, y dicho esto, toca movimiento de monstruos. Tiramos los dados. No tenemos monstruos blancos, por lo tanto esto no hace efecto. Los blancos mueven dos. Perdón, no tenemos monstruos rojos. Los blancos mueven dos. Y los azules mueven tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y dicho eso, hacemos aparición de nuevos monstruos. Cogemos tres. No hay ningún especial, por lo tanto vamos a empezar a meterlos. Este en tres. Recordad que siempre el número más alto es el que mira hacia el barco. Este en el seis. Y este en el cinco. Correcto. Ahora reponemos la mano hasta volver a tener cinco cartas. Vamos a ver. Están dos. Esta la quiero. Esta no. Esta ahora mismo no me interesa. Esta sí. Uy, una bomba. Pero es que ahora mismo, ¿para qué me vale? Esta sí me interesa. Y esta por ahora no. Así que me voy a quitar estas dos cartas. Me puedo descartar hasta un máximo de dos. Venga, pues vamos. Hielo amarillo, pues muevo el blanco. Le quito una vida al blanco. Agua naranja. Vamos a quitarle una vida al azul. Bomba. Me la voy a guardar porque creo que también no hace falta. Y estas dos no puedo usarlas porque son a corta distancia. Así que pues, turno de los monstruos. Lo primero es mover. Los blancos mueven uno. Los azules mueven tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Y los rojos mueven cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Los más lentos son los blancos que tienen un máximo de tres. Luego van los azules máximo de cuatro. Y luego los rojos máximo de seis. Y aparecen de monstruos. Dos. Vale. Esta nos dice que todos los monstruos de la zona de nieve se mueven una casilla hacia el hielo. Así que movemos estos dos. Y ya pues monstruos normales los ponemos. Esta en la dos. Y otra en la dos. Vale. Reponemos mano. Vale. Vale. Vamos a ver esta. Vamos a matar al rojo con esta. Esta no podemos. Pues antes de eso lo que vamos a hacer es descartar estas dos. Quizá me arrepienta luego pero bueno. Venga. Ya me mata con esta al rojo. Esto es rearmarnos. Lo cual viene muy bien. Tengo la bomba que la bomba obviamente la voy a tirar en la zona naranja en el hielo. Así que le quito una, le quito una y le quito otra. Con esto me rearmo y lo que voy a hacer es volver a coger esta carta y voy a volver a usarla así y mato a los tres. Esta no puedo usarla y esta sí que me interesa y voy a matar a este. Y recemos para que el azul no nos llegue. Vale. Movimiento de monstruos. Bien. Bien. Eso está bien. Azul es uno. Y rojos tres. Uno, dos, tres. No tenemos blanco así que esos no mueven. Y spawn de monstruos. Vale. Esto significa que los monstruos de la zona de agua avanzan dos casillas. Pues un dos, un dos. Mira. Esto es lo mismo pero en la zona de nieve. Así que uno. ¿Y qué pasa cuando el monstruo llega al barco? Pues si hubiera barricada, quitaría la barricada haciéndose un daño. Si no hay barricada y hubiera uno de nuestros jugadores, mataría al jugador haciéndose también uno de daño. Y si no hay nada, como es el caso, lo que hace es destrozar esa zona del barco y quitarse uno de daño. Y ya pues vamos a colocar el único monstruo que nos sale en el seis. Vamos a reponer mano. Vamos a ver, este hay que descartar. Mira, esta la misma no nos vale. Mira, otra bomba. Qué bien. Pues vamos a descartar esta y esta. Y reponemos dos manos. Dos cartas. Vale. Pues esta la utilizamos para quitar uno de vida. Esta no. Esta... Venga, sí, vamos a matarlo. Esta no quiero usarla ahora mismo. Es de organizar tropas. Esta no puedo usarla. Y esta es zona amarilla, así que no me vale. Pues nada, movimiento de monstruos. Rojos tres. Uno, dos, tres. Ostras, que me lo matan. No sé por qué lo he puesto ahí sin barricada, no lo sé. Y rojo uno. Vale. Aparición de monstruos. Cogemos tres de la pila. Y son... Vale. Son tres monstruos normales. Así que pues vamos a ello. Seis. Uno. Este es el más difícil de todos. Porque es el más rápido con cuatro vidas. Y dos. Dicho esto, reponemos mano. Voy a usar la bomba, obviamente. La voy a usar en esta zona para quitar aquí vidas. A tutiplén. Esto... Voy a descartar esta y esta. Vale. Con la de cuerpo a cuerpo mato este rojo. Esta otra vez no la quiero para nada. Genial. Y con esta pues... Venga, vamos a matar a este. Y ya está. Movimiento de monstruos. Venga. Vamos con suerte. Uno y uno. No me puedo creer la suerte que estoy teniendo. Hasta parece fácil. Pero creerme, no lo es. No lo es. No sé qué está pasando. Vale. Bien. Nos ha salido un boom. Esta ficha, ¿qué significa cuando nos sale? Significa que tenemos que tirar el dado rojo y nos va a destrozar una zona del barco. Seis. Nos destroza esta zona. Si hay barricada, lo que hace es destrozar la barricada y punto. Si no hubiera habido barricada, imagina que esto está así y me sale otro boom aquí, se habría destrozado tanto el barco y además habría matado a mi personaje. Vale. Esto significa que en la próxima, en el próximo movimiento, todos los monstruos en la zona roja no se van a mover. Lo cual no me sirve de nada porque no tengo monstruos en esa zona. Y ahora vamos a colocar el último. Venga. Nos rearmamos para ver si conseguimos matarlos a todos. Vale, que esto no es bicho. A ver, a ver, a ver. Pues esta de hecho la voy a utilizar. Con esta podemos mover todos los bichos que queramos, como queramos. Pues lo voy a mover aquí. Al menos que tenga barricada. Y ya me la quito de en medio. Lo tendría que haber hecho antes, la verdad, pero bueno. Esta no puedo hacer nada. Esta tampoco y esta tampoco. Pues lo que voy a hacer es quitarme estas dos. Coger dos. Nada. Y vale, esta sí. Pues me voy a quitar este bicho con esta. Y listo. Movimiento de monstruos. Esto se va porque no hay ninguno así que no pasa nada. No me sirve de nada. La única ficha buena que hay no me sirve. El azul avanza. El blanco también. Un dos, tres. Y uno, dos, tres, cuatro. Este tiene tres vidas. Y venid a mí. Maldita sea. Y venga, vamos a aparecer tres monstruos más. Otro. ¡Bum! Vamos a ver. Uy, se me ha ido la fichita aquí debajo. Vamos a ver si vuelvo a tener suerte. O no. Uno. Pum, 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 pum. Barricada afuera. Genial. No te sé la ironía, por favor. Vale. Y vamos a poner los monstruos que nos quedan. Este en el uno. Y este en el seis. Vámonos. Robamos cartas. Vale. Vamos a descartar este. Y este. No, este no, perdón. Este tampoco. Ni esta. Ni esta. Ni esta. Vale. Pues solo descartamos una y robamos una. Bien. Vamos a ver. Azul, naranja. Fuera. Otro igual. Fuera. Blanco, naranja. Uno menos. Y azul, el que yo quiera, pues voy a matar a este. Obviamente, porque este es muy rápido y me llega enseguida. Y con esta, pues le voy a quitar una herida a ese. Y seguimos avanzando. Avanzan los monstruos. ¡Madre mía! Uf. Blanco uno y los demás cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres. Y se muere. Si no se muriera con esto, seguiría avanzando todo lo que nos dijera el dado, ¿vale? Avanza tantos movimientos como vidas tenga de los indicados por el dado, claro. Pues nada. Aparición de monstruos. A ver. Avanzan dos de la zona de hielo. Los del agua se mueven uno hacia adelante. Y esta ficha significa que me tengo que descartar una carta al azar. Pero como no tengo ninguna, pues no me descarto. Y vamos con el reabastecimiento. Bien, esta me gusta. Esta me gusta. Vamos a ver. Esta no la quiero ahora mismo. Esta me vale. Uy, nada. Perfecto. Pues me voy a quitar esta. A ver qué sale. Vale, genial. Pues con este hielo me quito esta. Con esta me construyo una barricada. Las barricadas sí se pueden poner en los laterales de los barcos rotos. Por lo tanto me voy a poner... No. Me voy a poner una aquí. Vamos a intentar proteger a ese. A este le quitamos una vida. Y debería matar a este. Venga, pues muerto. Quizás más repienta, pero bueno. Así que, pues nada. Movimiento de blanco. Uno. Y aparecen de nuevo monstruos. Tres. Vale. Ninguno especial. Así que vámonos a sacar. Dos. Cinco. Y cinco. Venga, vamos. Vamos a reabastecernos de armas para poder derrotar a estos monstruos recién despertados. Con esta no hago nada, con esta tampoco, ni con esta tampoco, porque estas dos son iguales. No hago nada con ninguna. Esta sí puede ser que la necesite, solo me puedo descartar dos. Pues venga. Me voy a quitar estas dos. Y vamos a ver si suerte. Venga, aquí ha habido suerte, por lo tanto le quito una vida al amarillo. Pues nada, porque estas no puedo usarla, esta tampoco. Me podría reabastecer. Pero me voy a arriesgar. O no. No. Voy a sacar el francotirador, reabasteciéndome, y voy a matar a ese. Así que movimiento de los bichos. Bien, los blancos mueven uno, eso ha sido muy bueno. Y los azules, tres. Y vamos a sacar tres más. Vale. Los de la zona amarilla se paran. Perfecto. Los de la nieve se van hacia abajo, una. Y un monstruo nuevo que metemos en el uno. Venga, vámonos. Señor, no he puesto. Venga, me he quedado sin cartas. Cuando se acaba la pila de robo, pues lógicamente barajamos para tener nuevas cartas. Venga, a ver, esta la quiero. Esta. Esta. No, esta no la quiero, esta sí. Esta también. Esta no. Estas dos son iguales. Vale, pues me quito estas dos cartas. Venga. Con esta matamos a ese. Mira, un francotirador. Como me encantan los francotiradores. Madre mía. Este lo matamos. Azul, amarillo. Pues le quitamos una vida. Y ya vamos a dejarla por si no. Bueno, pero es que... Venga, lo matamos ya. Aunque no se vaya a mover, fuera. Que se tiene demasiadas vidas. Y movimiento. No hay movimiento porque este lo impide. Así que ya la eliminamos. Y toca sacar zombies. Sepáralos de la naranja, que no hay nadie. Así que no me sirve. Y sacamos al cuatro. Y al dos. Ay, mía, qué poquitos me quedan. Vale, vamos a rebasteternos. Uy. Vale, ya está. Es que la cámara solo graba media hora. Y como se me pasa el tiempo volando. Solo habían pasado quince minutos, pero por si acaso. Bueno, vamos a ver. Este, pues sería interesante. Este ahora mismo no me sirve. Este sí. Este no. Bueno, pues venga, me voy a quitar estos dos. Voy a utilizar esta en quitarme este y ponérmelo aquí. Que está demasiado desprotegido. Blanco, naranja, nada. Naranja, nada y nada. Pues lo único que puedo utilizar es este. Que lo uso, pues para quitarle una vida a este. Movimiento de monstruos. No tenemos blancos. Así que... Bien. Estoy teniendo una suerte que es que no me la creo ni yo. Uy, estos porque están así. Eh. Venga, pues tres. Vale. Son tres monstruos. Uy, que se me va. Cuatro. Es que estoy emocionada. Porque por una vez me está saliendo bien la partida. Venga, vamos. Vamos a reabastecer mano. Venga. ¿Qué me quitó? Este es que me va a venir muy bien para luego, pero... Esta sí la quiero. Venga, ¿qué leches? Me quito esta y una de estas. Vamos a ver qué sale. Uno y dos. Venga. Pues nada. Pues... Nieve naranja. Y con el azul... Es que luego si saliera una bomba sería ideal, pero bueno, es que me tengo que quitar cartas fuera. Y ya nada. Pues no puedo utilizar nada más. Así que movimiento de monstruos. Uno y rojo. Dos el blanco. Y tres los azules. Y vamos a sacar los tres nuevos bichitos. Vale. Los de hielo se bajan una. Y tenemos dos. Tenemos este en el tres... En el uno, perdón. En el uno. Y este en el dos. Vale. Este es difícil. Vamos a reabastecernos a ver qué tal. Vale, vale, vale. Aquí tengo una barricada. Pues... Este sí lo quiero usar. Este también. Pues venga, me quito esta. Usa la barricada. Y nos la ponemos aquí resguardados. Perfecto. Venga, pues vamos. Este le quitamos una vida. A este que va más avanzado le quitamos otra. Este todavía no podemos. Y este, pues vamos a ir quitándole vidas. Tiene muchas. Venga, movimiento de los fluidos. Vaya, está leído también. Blancos, dos. Azules, dos. Y rojos, tres. Uno, dos, tres. Venga, vámonos. Tres bichitos. Que ya me quedan pocos. Venga. Uno. Cuatro. Y cinco. Aquí estamos. Venga, vámonos. A ver. Venga, sacamos. Nuevas cartas. Bien, rearmarse. Vale, esta ya las tengo todas. Así que... Esa puede ser que me la quite. Esta la dejo. La dejo. Pues me quito estas dos. Vale. Uy, otro de realme. Qué bien. No, es que no me la he quitado. Es que era el que tenía. Bueno, vamos a ver. A ver, de hielo. Vale. Pues de este vamos a quitar este. Fuera. Vamos a quitarnos este. Vamos a quitarle una vida. Este se mueve más rápido el azul. Pero... Este que estaba a tres, supongo, claro. Pero es que tiene muchas vidas. Vamos a ir quitándole. Y rearmarse. La verdad es que lo necesitaría. Vamos a ver qué tengo en el descarte. Creo que tengo un francotirador. Sí, no tengo bombas. Voy a usar el francotirador. Uy, no. Para rearmarme. Y voy a matar a este que es demasiado peligroso. Cuatro vidas y tan rápido. Me revienta. Y ahora movimiento. Bien. Rojos, blancos tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Azul es cuatro. Uno, dos, tres. ¡Bum! Cuatro. Y se para aquí porque no tiene más movimiento. Pero le queda una vida. Uno, dos, tres, cuatro. Y rojos, tres. Uno, dos, tres. Nuevos monstruos. ¡Bum! Vamos a ver. ¿Dónde? ¡Tres! Barrecada afuera. Y ya los otros son monstruos para poner. Tres. ¡Uf! Uno muy duro. Y dos. Venga. Vamos a ver. Mira, una bomba, una bomba. Ah, no, que es el amarillo. Maldita sea. A ver. Este me vale. Este también. Este para matar a este también me vale. Con ese puedo matar al rojo. Y la bomba. Es que debería de quitármela. Venga. La gasto. O sea, la gasto no. La descarto. Venga. Pues no me ha salido bien, pero bueno. Venga. Con el cuerpo a cuerpo mato a este. Con la nieve, cuerpo a cuerpo mato a este. Con la nieve amarillo, la una herida. Y con el hielo, a cualquier distancia, mato a ese. Movimiento de monstruitos. Por favor, que mueva un poco así. Fantástico. Uno, dos. Dos, uno. Uno y uno. Qué poquitos quedan. Madre mía. Venga, vamos a ver. Venga. Son todo monstruos. Al seis. Al seis también. Y al dos. Venga, vámonos. A rearmar se toca. Franco tirador. Bien. Este es el objetivo principal. Lo voy a tener que matar con el franco, parece. Bueno, esta la descarto. Una que descarto. Esta no. Esta no. Venga, y descarto. Esto también. Uf, que esa viene. Venga, descarto. Esta, venga. Dos que descarto. Venga, vamos a ver. Azul, naranja. Pues uno menos. Ay, Dios mío. Pues nada, con el franco no tengo otra. Es que me entra ya. Bueno, a ver. Vamos a ver un máximo de tres. Uno, dos, tres. Pero es que luego si no, no voy a poder matarlo. Si no es cuerpo a cuerpo. Así que está claro que lo tengo que matar ya. Tiene demasiada vida. Venga, nieve roja no hay nadie. De este tampoco hay nadie. Y de este, pues sí. Pues vamos a matar ya el rojo, que va demasiado rápido. Venga, mueven. Uno, uno, uno. No. Bueno, bueno, bueno. Dentro de lo que cabe, tampoco ha ido muy mal. Todo ha salido dos. Y ahora, pues tres nuevos monstruos. Madre mía, me quedan solo tres. No sé si se ve. Solo tres. Venga, vamos. Vale, son monstruos. Al cinco. Al cinco. Al seis. Y al uno. Nos rearmamos. Blanco, naranja. Este me va bien. Este también. Este no. Este me lo voy a quitar. Y este también. Y este me lo dejo. Medidas de... Situaciones desesperadas que quieren. Medidas desesperadas. Bueno, vamos a ver qué puedo matar. Bomba. En naranja. Pero es que solamente tengo uno. Blanco, naranja. Venga, vamos a empezar por aquí, que se lo tengo seguro. Blanco, rojo. Toma, castaña. Blanco el color que yo quiera, pues nos va este, claro. Y yo creo que esta la voy a utilizar en matar a ese con el francotirador. Vamos a buscar otra vez al franco. Y mato a este, al duro. Este bicho me va a matar. Lo sé. Pero bueno, que ya os tenga muy, muy, mucha suerte, ¿vale? Venga, no os miento. Ay, los rojos. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Los blancos, dos. Y los azules, dos. Uno, dos. Se me ha metido en la cocina. Pero son los últimos monstruos. Si mato todo esto, gano la partida. Cinco. Seis. Uf, madre mía. Y cinco. Venga, reabastecerse. No me quedan cartas, así que vamos a barajar. Vámonos. Sí, 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 cuerpo a cuerpo. Sí, cuerpo a cuerpo. Bueno, adiós, amigo. Hasta nunca. Vale, azul, naranja. Me emociona tanto que ni siquiera he descartado. Bueno, ahora descarto. Pues mira, voy a descartar este. Y voy a descartar este no. Este no. Y este no. Pues nada, una. Bien, 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 bien. Este en que estaba. Pues pongo en dos. Venga, pues vamos a ver. Bomba y naranja. Pues eso es para usarla. Uno y otro. Pues sí. Esos dos. Venga. Hielo amarillo. No sé si he hecho lo que tenía que hacer, pero bueno. Agua y naranja. Nos quitamos al rojo. Y azul. Vamos a quitarle una vidita a este. Bueno, movimiento. Venga, vamos. Vamos, daditos. Dos. No. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Uno, dos, tres. Los rojos. Los blancos. Dos. 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 Y los azules. Tres. Uno, dos. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Necesito un poco de milagro. Si alguien sabe rezar... ¡Francotirador! Pero el francotirador no me vale para aquí. Solamente para esto. A ver. Blanco. No los... ¡No quiero blancos! ¡No quiero blancos! Descartados. A mí me hay tensión. ¡No! Esto no me sirve. Esto tampoco. Esto... Este sí. Venga. Este fuera. Hielo naranja. Pues vamos a quitar una... una vital azul, que son más... más rápidos. Y el franco. Pues voy a quitar el de cuatro vidas, claro. ¡Qué remedio! Así que pues nada. A rezar. Ya este dado hasta nunca. Venga, uno. Vamos. Un uno, chicos. Un uno, chicos. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos con los azules. Uno. Y dos. Me mata mi personaje, pero como tenía uno de vida, se muere. Uno y dos. Uno y dos. Y los blancos. Un, dos, tres. Uno, dos y tres. Quita la barricada y se queda con uno de vida. ¡Ah, mierda! Voy a perder en el último momento. ¿Por qué? Barricada, barricada, barricada. Espera, espera, espera. María, pinza. Esta la quitamos. Y esta también. Venga. Barricada. Obviamente la voy a poner ahí. Blanco, naranja. Fuera. Azul, amarillo. No me sirve de nada y no me sirve de nada. Pues fuera. Me va a matar. Ese va a ser mi perdición, ese bicho. Venga, uno, vamos. Uno, uno, uno. Oh, de verdad, ¿por qué? Uno, se quito una herida y me rompe ese trozo de barco. Y dos, avanza inexorablemente hacia mis pobres jugadoras. Uno y dos. Rompe la barricada. Y uno y dos. Bueno, pues nada, pues a rearmarse. Vale, voy a quitar estas dos que ya no las quiero. No me sirven. No me sirven. No me sirve. No me sirve. No. 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 No me sirven nada, nada, nada de lo que tengo. Que conste que a un jugador es mucho más difícil que a más. Bueno, pues nada. Pues uno. Venga, un uno. Venga. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por los azules. Uno y dos. Rompe la barricada, pero como le queda uno de vidas, se muere. Uno y dos. Y me mata. Y se mata. Bueno, todo depende de las dos cartas que me salgan ahora. Bueno, lo primero que voy a hacer es... Bueno, espera, espera, espera. Espera, espera. Primero descarto dos. Chan, 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 chan. ¡Sí! Gané. Porque lo mato. Y así es como se juega a Van Hunter las montañas de la locura. ¡Victoria! Y bueno, esto es una partida a Van Hunter. La diferencia entre partidas en solitario a más jugadores es que a más jugadores hay una fase que está entre el descarte y el usar tus cartas para matar monstruos, que es pedir ayuda a los demás jugadores. Puedes intercambiar un máximo de dos cartas al resto de jugadores si quieres con uno, si quieres con varios, ¿vale? Pero un máximo de dos cartas. Por ejemplo, imaginaros pues que ahora mismo estas dos no me vienen bien, mi compañero tiene esas dos y le digo oye tú déjame esas que me vienen genial y me dice vale o me dice no y yo le digo ya pero es que me vienen bien y me dice no y le digo ya pero es que es cooperativo y me dice no y pues vale, pues me aguanto, ¿vale? Esa es la única diferencia en partidas de solitario a más jugadores. Y bueno, esto es Fan Hunter las montañas de la locura. Es un juego como ya habéis visto pues es bastante difícil y yo aún no me creo que haya ganado la verdad es bastante difícil y yo pero muy entretenido. Obviamente cuantos más jugadores va mejorando porque se puede intercambiar. También es verdad que a más jugadores yo lo considero un poquito más fácil porque ya hay bastante más estrategia en el momento de decidir cada uno qué cartas se van intercambiando dependiendo del movimiento que se prevea para cada monstruo, ¿vale? El juego está muy bien la calidad del juego es bastante elevada el cartón es gordo las cartas a ver si saco uno son también bastante gordas no sé si se verá en la cámara, ¿vale? pero tienen un grosor que está muy bien y bueno las ilustraciones pues son las de las de Fan Hunter y me encanta que haya un color morado con las chicas tenía que decirlo lo siento es un juego muy entretenido muy divertido muy fácil de sacar a la mesa muy fácil de explicar que se monta en un pispás y para todos los tipos de jugadores que eso a veces es muy importante tiene su parte de estrategia tiene su chicha pero por supuesto tiene también su parte de suerte tanto en las cartas que te vayan saliendo como en los dados que vayas sacando no es lo mismo que te salga un 1 a que te salga un 4 o ya con el dado rojo ya ni te cuento no es lo mismo que te salga un 1 a que te salga un 6 se nota un montón la diferencia de aquí a aquí o de aquí a allá la diferencia es bastante abismal dependiendo de que te salgan los dados y que no yo debo reconocer que en la partida pues he tenido suerte y básicamente me han salido tiradas bastante bajitas pero eso ya es cuestión de suerte el visto es bastante difícil y yo y si habéis visto mis vídeos lo sabréis y si no os lo digo ya otra vez que me encantan los solitarios difíciles y este lo es así que bueno esto es fanhunters si veis algún error y lo detectáis me lo decís que yo lo pondré en la caja de los comentarios y nada más espero que os haya gustado la reseña y el gameplay muchas gracias por ver el vídeo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo